Cuba Información Informe Internacional denuncia al régimen cubano por violar la libertad religiosa, leemos. Un informe internacional, poco internacional, porque fue redactado por la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa, es decir, por el gobierno de Donald Trump. ¿Y qué recoge? Testimonios de supuestos pastores y miembros de sectas cubanas subvencionadas a su vez con fondos de las agencias federales de Estados Unidos. El círculo habitual de construcción de las mentiras que después servirán para justificar las sanciones de Washington. El Consejo Nacional de Iglesias de Estados Unidos, que agrupa 38 iglesias con 40 millones de fieles, calificaba de error de juicio atroz el citado informe que incluye a Cuba en una supuesta lista especial de vigilancia de países que violan la libertad religiosa. En un comunicado conjunto, dicho Congreso de Iglesias de Estados Unidos y su homólogo en Cuba, compuesto este por 50 iglesias cristianas de diferentes tendencias, negaron la falta de libertad religiosa y de culto en la isla. Solicitaron, además, que se ponga fin al bloqueo económico que sufre Cuba y reconocieron como ejemplar su solidaridad médica internacional. Otros líderes religiosos manifestaron su indignación ante el informe. El exvicepresidente del Congreso de Iglesias de Sudáfrica, Michael Lafsley, señaló que la libertad religiosa en Cuba está garantizada en cinco artículos diferentes de su constitución. Y recordó que en los dos últimos años, la Comisión Bíblica de Cuba recibió y repartió casi 900.000 Biblias, procedentes de diversos países, salvo de Estados Unidos, debido precisamente a la ley Helms-Barton. Como la libertad de prensa, la libre orientación sexual o la libertad sindical, la libertad religiosa es uno de los muchos frentes de ataque de la guerra psicológica y mediática del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, a la que asigna fondos millonarios. En junio, Donald Trump anunciaba 50 millones más para grupos religiosos que denuncien a gobiernos como el de La Habana, todos, casualmente, opuestos a la política de Washington. Nada nuevo. La Casa Blanca destina cada año, a través de la USAID y la NET, al menos 20 millones a programas de injerencia en Cuba. Unos canalizan fondos para la recogida de supuestas denuncias de persecución religiosa, otros a sostener sitios web y medios de comunicación que después las difundirán, convirtiendo a un detenido por almacenar materiales robados en un mecánico religioso víctima del ensañamiento de las autoridades, presentando el arresto del jefe de una secta que violó la cuarentena de servicios religiosos durante la pandemia en un acto de intimidación a un pacífico pastor cristiano, o transformando la negativa de una escuela a usar en clase gorro religiosos en el acoso del régimen contra una familia judía. En fin, toda una gran farsa construida con mucho, mucho dinero. Una más en la historia infame de la contrarrevolución cubana al servicio del gobierno de Estados Unidos.